...que regula la abdicación del rey Juan Carlos da hoy su último paso. Esta tarde el texto será sancionado por el rey Almudena Guerrero. Buenas tardes. Sí, poco a poco vamos conociendo más detalles de cómo se va a desarrollar esa ceremonia. El rey va a entrar por la puerta del príncipe, que es la principal del Palacio Real, la que está situada debajo del balcón, desde donde van a saludar los nuevos reyes. A su llegada va a recibir honores militares, la última vez que los reciba como jefe del Estado. A continuación pasarán al Salón de Columnas, donde en 1985 España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. Allí sonará el himno de España, después se procederá a la lectura de la ley de abdicación, el monarca la sancionará, la promulgará y el presidente del gobierno la refrendará. Volverá a sonar el himno de España y a continuación se van a trasladar a otra estancia del Palacio Real, donde van a saludar a los 170 invictados aproximadamente y disfrutarán de un vino español. En los alrededores del Palacio Real estos días se acumula la faena almudena, desde la ornamentación hasta la seguridad, todo tiene que estar listo para ese recorrido. Y saludo oficial de los nuevos reyes, ese será el escenario escogido por muchos ciudadanos, precisamente para ver a Felipe VI y a doña Leticia. Sí, mirad qué sitio nos hemos buscado nosotros, más de uno daría lo que fuera para encontrar mañana esta ubicación enfrente del Palacio Real, unas vistas inmejorables para presenciar ese momento esperado, ese saludo de los nuevos reyes acompañados de los reyes salientes, que podrán ver también los ciudadanos que se congreguen en esta Plaza de Oriente. Y todo ello ha sido gracias a la generosidad de Pilar, una mujer con suerte, Pilar. Sí, muchísima suerte. Yo siempre digo que tenemos mejores vistas que desde el Palacio Real, o sea, que tenemos mejores vistas que los reyes. ¿Cómo tienes pensado presenciar mañana este acontecimiento histórico? ¿Acompañada, en familia? Pues la verdad es que no lo he organizado mucho, pero supongo que habrá familiares y amigos que querrán venir a acompañarnos, desde luego es un sitio único y me encantará que la casa esté lo más abierta posible. Los balcones de esta zona son los más solicitados. Dice que el precio puede rondar los 6.000 euros. ¿Se te ha pasado por la cabeza alquilarlo? Pues mira, yo no sé, yo creo que entre lo que se dice y lo que es, siempre suele haber unas grandes diferencias. Pero sí, ¿por qué no? Si, como tenemos varios balcones, si hay alguno que alguien esté interesado, alguna televisión o así, pues no me importaría, lo consideraría desde luego. Ya tienes experiencia en esto, porque también fuiste testigo de otro acontecimiento, la boda de los nuevos reyes, y desde aquí trabajaron otros compañeros. Efectivamente, tuvimos una cadena norteamericana, una de las importantes, que estuvieron retransmitiendo desde aquí también ese otro momento histórico, y la verdad es que resultó muy bonito, y resultó... También mezclamos ahí las televisiones con los invitados nuestros personales, y la verdad es que salió muy bien. Decimos que Madrid está blindada, hay un amplio dispositivo de seguridad, la policía también ha llegado hasta aquí, le ha pedido el DNI... Sí, han pedido al presidente de la comunidad y al administrador los datos de todas las personas que vivimos en esta casa. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, y enhorabuena por estas vistas tan privilegiadas para poder presenciar mañana. Compartirlo con la tele pública y, por tanto, con todos los españoles que estén viéndolo en este momento. Muchas gracias, aquí nos quedamos con Pilar, disfrutando del ambiente de esta mañana. Pues gracias a Almudena y, sobre todo, también a Pilar por compartir esa vista tan privilegiada, como estáis contando con el canal 24 Horas en este momento, esta mañana y también ya mañana en el día de mañana. Habrá cortes de tráfico en el centro de Madrid, también se podrá ver desde Televisión Española y alteraciones en los transportes por los actos de proclamación de Felipe VI, como estamos contando, y por los recorridos que los reyes harán primero para acudir al Congreso, y después, desde el Congreso, hasta el Palacio Real, como también estamos contando. Casi 7.000 agentes forman parte del dispositivo de seguridad y se van a repartir banderines para los ciudadanos que se acerquen a ver el paso de la comitiva. En el Congreso se completan ya los últimos detalles para la proclamación. Esta mañana, miembros de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, acompañados por la banda militar, han ensayado el desfile que realizarán mañana en la carrera de San Jerónimo, en honor de Felipe VI y al que asistirán las principales autoridades del Estado. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha reiterado que la Cámara Baja tiene todo preparado para la proclamación mañana de Felipe VI. Posada ha confesado que siente el peso de la responsabilidad en este momento histórico y ha señalado que en la ceremonia de mañana habrá dos momentos clave. El juramento de la Constitución por el rey delante de las Cortes Generales. Ese es el punto clave, el punto simbólico importante de lo que es nuestro régimen de monarquía parlamentaria. Y segundo, atender al discurso del rey, que por supuesto yo no conozco, como no conocemos ninguno de los ciudadanos, pero yo creo que hay que atenderlo porque estoy seguro que será un magnífico discurso. Madrid se prepara para la proclamación de Felipe VI. La alcaldesa Ana Botella ha animado a los ciudadanos a colgar la bandera española en sus balcones. Todos puedan apreciar que Madrid se ha preparado para esa fecha histórica y que además estamos adornando la ciudad con flores y con la bandera nacional, que yo creo que es el mejor símbolo para un día tan importante, vuelvo a repetir, en nuestra historia reciente. El príncipe Felipe preside la reunión del patronato del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Se trata de un acto previsto en la agenda desde hace meses que don Felipe ha querido mantener horas antes de convertirse en rey, cuando esta tarde don Juan Carlos, ya saben, sancione la ley de su propia abdicación. Al acto también asisten el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Berta. La líder de UPyD, Rosa Díez, ha dicho que espera que en el discurso de mañana de Felipe VI demuestre que está al lado de una sociedad que pide unas instituciones más transparentes y regeneradas. Desde el PNV le piden que no entienda la inviolabilidad como una irresponsabilidad absoluta. Me gustaría que hablara, por ejemplo, de que en su reinado no concibe la inviolabilidad entendida como se está haciendo ahora en la Constitución, como una absoluta irresponsabilidad respecto a los actos privados del rey, aquello de que la ley es igual para todos. El nuevo rey tiene que ponerse de lado de una sociedad que demanda una democracia de más calidad y unas instituciones más democráticas, más transparentes, como digo, más regeneradas política y democráticamente. Estoy convencida que será un discurso que estará a la altura de las circunstancias y del reto importante histórico que supone mañana la coronación del nuevo rey de España. El núcleo de nuestro régimen político, de nuestro sistema constitucional, de nuestra democracia, es el pueblo y que todos los poderes también la corona emanan del pueblo. Por tanto, eso es la profunda significación que tiene el acto de mañana y que el Parlamento, desde ese punto de vista, en medida que representa la soberanía del pueblo, es el centro de todo el sistema. Nadie podrá entender, ni dentro de nuestras fronteras, ni fuera de nuestras fronteras, que unos sí van a poder manifestar su expresión, más o menos monárquica, en la aclamación de Felipe VI y que la gente, demócratas, republicanos, de derechas o de izquierdas, sea la que sea la línea de pensamiento, no van a poderse manifestar una expresión diferente en las calles de nuestro país de manera pacífica y de manera como se considere conveniente. Eso no se puede entender y además es una violación a los derechos constitucionales. ...de un reinado de casi 39 años. El monarca sancionará con su firma la última ley, la de su propia abdicación. Lo hará a las 6 de la tarde en el imponente Palacio Real de Madrid, que luce así ahora mismo, es imagen en directo. El escenario elegido es el Salón de Columnas, donde ya se firmó la adhesión de España a la Unión Europea y donde se celebró la Cumbre de la OTAN y la Conferencia de Paz de Oriente Próximo. Será una ceremonia breve, a la que asistirán unos 160 invitados, entre ellos la reina, los príncipes y la infanta Elena. Estará el gobierno en pleno, las máximas autoridades del Estado y los presidentes autonómicos, excepto más y Urcullu. También acudirán los expresidentes González, Aznar y Zapatero. No habrá discursos, aunque se espera que el rey tenga algún gesto con su hijo. La última cena del rey antes de su abdicación fue muy especial. Compartió mesa y mantel en un restaurante madrileño con un grupo de 30 veteranos políticos de la transición y de los primeros años de la democracia. Estuvieron varios exministros como Corcuera, Arias Salgado, Solchaga y Rosa Conde, expresidentes autonómicos como Ibarra y Leguina y políticos en activo como Alfonso Guerra. Fue emotiva y muy agradable y terminó con un brindis por el rey y por el príncipe. El príncipe bromea sobre su discurso de proclamación y pregunta a los periodistas por alguna idea. Esta mañana ha asistido al último acto público antes de la ceremonia de abdicación y del relevo en la corona. Antena 3 Noticias emitirá esta tarde a las 6 y mañana desde las 8 y media de la mañana sendos especiales informativos sobre la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI.